Mitú es como una gran maloca, todo lo que yo necesito lo encuentro en esta maloca, los amigos, familiares. Radio Nacional de Colombia me permite informar a las personas que están aquí en Mitú, que están en sus diferentes municipios, que están en las comunidades indígenas. Una de las particularidades que tiene esta región y que comparte con Guainía es que por estar ubicados más hacia el oriente colombiano, amanece primero. Es importantísimo amanecerle, madrugarle a las noticias. Aquí las personas no tenemos facilidad a las comunicaciones, entonces no me pueden ubicar a mí por un grupo WhatsApp, no me pueden ubicar a mí por diferentes redes sociales. Yo debo buscar esa información donde se congrega la población, normalmente es en la plaza de mercado, y ahí llegan muchas historias. El galón de gasolina aquí cuesta aproximadamente 16 mil pesos, entonces hacer un corto recorrido por estos caños, desplegar nuestros equipos para llevar esas historias, es difícil. Lo que me motiva a mí todas las mañanas, todos los días, fundamentalmente de mis dos hijos, mi esposa, regresar nuevamente a esas comunidades y que las personas lo reciban a uno y le den la bienvenida, porque uno sabe que hizo las cosas bien. Que algún día pudiéramos tener una estación de Radio Nacional de Colombia aquí, con muchos más periodistas, preparados, capacitados, con experiencia, que hablen lengua, ese sería mi sueño. Señal de la mañana, conectados con Colombia, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, a través de RTBC, Sistema de Medios Públicos.